Reestrenamos la primera temporada de Expresión. A partir de este lunes 11 de septiembre, reestrenaremos en todas nuestras redes sociales la primera temporada de Expresión. Todos los lunes, a partir de las 9 horas, te presentaremos uno de los capítulos. Este lunes 11, reviviremos el interesante diálogo sostenido con el periodista Alberto Romero. ¡No te lo pierdas!